muchos animales llegan a ser atractivos, pero también mientras uno más los estudia, revelan secretos que los vuelve mucho más interesantes, los hay en todas las regiones, pero una de ellas que tiene el mérito de contar con los más asombrosos puede ser australia, con tantos animales que pueden considerarse un paraíso único en cuanto a biodiversidad y que han sabido cuidar y aprovechar, los más conocidos son los marsupiales, pero estos simplemente son una infraclase que engloba en grosso modo a los mamíferos que cuentan con un pliegue para que sus crías se desarrollen en este, entre estos tal vez el que da la apariencia de ser uno más del montón de ellos, pero que al investigar acerca de él se abre un abanico de extrinsicidades, es el wombat común. este marsupial, como la gran mayoría de los exponentes de esta infraclase, viven en oceanía, en la isla de australia, posicionados al sur de este país y en su isla de tasmania, en el borde este de queensland, nueva gales del sur, victoria y otras porciones aledañas, en bosques abiertos con clima templado, brazales y matorrales montañosos de las costas, además de que se han adaptado muy bien en las porciones agrícolas de las zonas. son diprotodónticos, ya que cuentan con un par de incisivos grandes y la fusión del segundo y tercer dígito que exponen dos garras, dando la apariencia que se origina de un solo dedo y esta especie cuenta con 3 subespecies que varían entre su forma y región. a pesar de su apariencia son considerablemente grandes, llegan a medir de 80 a 130 centímetros de la cabeza a la base de la cola, alcanzando un peso de 17 a 40 kilogramos, donde un porcentaje importante de este peso es provisto por la musculatura que tienen. su pelaje es grueso y áspero, con tonalidades de gris, café o negro, con parches en el cuerpo de color más claro. su cabeza cuenta con orejas pequeñas, carecen de pelo en la nariz como otras especies similares a ellos, con una conformación general de una testa redonda y ancha. su boca cuenta con 2 incisivos que carecen de raíz y les crece durante toda su vida, que utilizan para cavar y morder raíces al hacer sus madrigueras. sus patas son cortas pero muy musculosas, donde cuentan con 5 dedos en cada extremidad, donde hay que contemplar que hay 2 dedos de cada extremidad delantera que están fusionados, con garras largas y muy firmes, además cuentan con una cola rudimentaria que apenas sobresale de su grupa. es muy complicado el sexado, ya que para realizarlo se debe de manipular para observar sus órganos sexuales. son animales crepusculares y nocturnos, pasando el día en sus madrigueras que ellos mismos escarban y pueden tener un tamaño de 20 metros de profundidad, llegando a salir para tomar el sol, saliendo en estos momentos de obscuridad ya que las temperaturas son más frías. son animales solitarios, pero sus territorios se sobreponen y en ocasiones ocupan las mismas madrigueras, pero rara vez al mismo tiempo, llegando a viajar kilómetros para localizar su alimento, habitualmente llegan al mismo sitio para hacerlo, realizan sus túneles con sus garras, además de que sus desechos que lo realizan en su interior los sacan a la entrada limpiando su hogar, cabe resaltar que sus desechos tienen una ligera forma de cubos. cuando un depredador los llegue a agredir en sus cuevas, estos retrocederán y le darán la espalda al agresor, para empezar su grupa es muy dura y los ataques que reciben en esta región casi no los lastiman, además al darles la espalda, con esto podrán levantar al intruso con sus patas traseras y lo intentarán aplastar con las paredes, ya si esto no funciona recurrirán a morder y arañar. para ahorrar energía pueden dormir por 16 horas al día, esto normalmente lo hacen en alguna de las cámaras de su madriguera, en las cuales colocan hierbas que arrancan del exterior para hacer un nido y tengan una mayor comodidad. para comunicarse con otros congéneres lo efectúan de varias maneras, principalmente por los olores, donde marcan su territorio que puede abarcar unos 85 metros cuadrados. otras formas son la vocalización, exponer un comportamiento agresivo y frotando su cuerpo en ramas y troncos, también teniendo comunicación visual y auditiva. son animales herbívoros, sobre todo de pastos, pero por su metabolismo y lo largo de sus intestinos que llegan a medir 15 metros de largo, es decir es uno de los animales con el aparato digestivo más largo del mundo, le permiten consumir pastos fibrosos, que aportan una cantidad de nutrientes deficientes, ya que con su largo pasa un mayor tiempo, lo que permite una mayor fermentación y con ello obtener más nutrientes, a partir de la simbiosis que tienen con sus bacterias intestinales, ya que el colon ocupa un 80% de este, consumiendo juncos, musgo, raíces, cortezas y hojas. debido a su dieta fibrosa, el desgaste de los dientes sería tan grande que no podrían comer en poco tiempo, pero al crecerles durante toda su vida compensan su alimentación, siendo el único marsupial que cuenta con esta condición. su reproducción no está vinculada por la estación del año, por lo que la efectúan en cualquier momento, pero se espacia por 2 años, un macho busca una hembra que está en celo y la persigue en círculos por varios minutos, para que la hembra disminuya su velocidad y este la alcance, el macho la sujeta, la voltea y sucede el coito, para que la hembra vuelva a huir y este la persiga de nuevo, ya después de 30 minutos el macho se va y puede buscar a otra hembra, donde se teoriza que son poligínicos, pero no forman grupos, tienen una gestación de 20 a 21 días y dan una sola cría, la hembra al igual que otros marsupiales da a luz una cría que requiere desarrollarse en el exterior, para ello este pequeño joey se posiciona en el marsupio ventral, pero este tiene la característica de que la abertura está en dirección caudal, pasando en este 6 meses, en lo que alcanza un desarrollo normal, siendo la madre la encargada de su cuidado, después salirán y explorarán su entorno, alimentándose de su madre por 15 meses y siendo independientes a los 20 meses de edad, donde buscan su territorio, entrando a la madurez sexual a los 2 años. su promedio de vida en estado silvestre se calcula de 12 a 15 años, aunque este no ha sido reportado y estudiado con claridad, donde sus depredadores llegan a ser los demonios de tasmania, las águilas de cola de cuña, los perros y los seres humanos, pero al pasar gran parte del tiempo en sus madrigueras, son raros los ataques, además de que se defienden bastante bien en ellas, además de que sus desechos tienden a bloquear la entrada de estas, mientras que en cautiverio llegan a un promedio de vida de 40 años, donde se adaptan muy bien a su hábitat, tanto que llegan a ser realmente prolíficos en otros países y climas. esta especie se encuentra en preocupación menor, con una población estable, pero son vistos por los granjeros como plagas, ya que consumen sus cultivos y tienen la capacidad de crear madrigueras que modifican el entorno, donde un arroyo puede mover su cauce y esto los llega a afectar, además de que se ha visto que en algunas granjas han tenido fugas de animales porque crean hoyos donde pueden salirse, los granjeros pueden valerse de ellos al limpiar los terrenos de cultivo de pastos fibrosos que no sirven para el ganado, su rol en el ecosistema es la de mantener equilibrados algunos pastos, además de que al modificar los terrenos tienen la facultad de crear micrositios que otras especies aprovechan, en conjunto de que sus madrigueras sirven de hogar para algunos animales que no las pueden hacer. un animal muy rechoncho que está estable, puede llegar a ser temperamental, pero que come lo que otros herbívoros no pueden, que puede ser un dolor de cabeza para algunos, pero con el enfoque apropiado pueden ayudar mucho a la agricultura, esos son los wombats comunes. espero el vídeo te haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo hasta luego. ¡Suscríbete al canal!